A propósito del tema, hablamos de la orden de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico que tomó una decisión y algunas medidas para poder desincentivar el consumo excesivo de agua potable, que era lo que les hablaba al comienzo. Va a haber algunos cobros adicionales en las facturas de servicios públicos para aquellas personas que estén consumiendo de más. Esto ante el riesgo de desabastecimiento en todo el país por el fenómeno del niño. ¿Cómo funcionaría? Los niveles excesivos de agua potable se fijan de acuerdo con el piso térmico donde se presta el servicio público domiciliario de acueducto. Si un usuario excede los límites establecidos para cada piso térmico, verá incrementada su factura por concepto del servicio de acueducto con el valor correspondiente a esta medida. Según la norma, se considera consumo excesivo, escuchen bien, cuando los usuarios residenciales superen 22 cúbicos por suscriptor mes en ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, Bogotá, Pasto, Popayán, Manizales, 26 metros cúbicos por suscriptor mes en ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Eso incluye a Cali, Medellín, Pereira, Armenia y otras ciudades. Ese será el tope máximo. Cuando se supera en Cali, por ejemplo, el consumo de 26 metros cúbicos por suscriptor, comenzarán a cobrarle cada metro cúbico con un valor adicional y mucho más alto del regular, 32 metros cúbicos por suscriptor en ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta será la empresa de acueducto de cada ciudad la que regula entonces este tema. Si fue excesivo, le harán un cobro adicional a partir de este momento y en su factura.